Por lo general yo no, yo no gano nunca en esas votaciones. Yo todas las he perdido, todas. Mira, yo tuve que, yo voté por uno que yo creo que medio país votó por ese para que no quedara otro. No quedé. Ese gané pero perdí. ¿Quién será? Era como una... Yo he ganado tres veces, he ganado, he ganado tres veces. O sea que sos el responsable más o menos de la situación del país. O sea que sos... Sí. No, vea, gané una vez a la presidencia. No, yo me siento bien diciendo que he perdido todas. Y gané una vez a... Junta de Acción Comunal. No, a Consejo. Ah, no, pero es que ya eso es muy... Es otro nivel. Es otro nivel y gané una... Gané al Consejo. Y gané una vez alcalde. Si ni siquiera sé bien qué hace un concejal. O un edil. Un edil. Oiga, por favor. Una vaina y digo, ¿qué va a pasar? El resto he perdido todo. No, pero es que ganaste tres veces. Pero ya has ganado algo. Ya se ha dado muy irresponsable. Yo no he sabido que es una victoria electoral. Pero si usted es como... Y es más, he llorado viendo los resultados. Es muy desesperanzador, ¿no? Es bastante desesperanzador a veces. Muchas veces. La mayoría de las veces. Y lo peor es que uno no puede enrostrarle a la gente que ganó como vea. Esto es su culpa. No, es que lo que más rabia da es lo que prometen en campaña y después... ¡Pah! Mandan todo al carajo y no pasa nada. O sea, yo dije en campaña esto. Ah, sí, pero ya no. ¿Cómo así que ya no? O sea, si votaron fue por tu palabra. Nos estamos haciendo echar en este momento. En este capítulo. Ya viene.